¿Qué es lo que se ha hecho? El facultativo es casi seguro el padre de 18 hijos concebidos en el centro. Otros 25 tienen dudas, y el próximo 2 de junio los tribunales les dirán si pueden hacer otro tanto con muestras genéticas del muerto, lo que despejaría todas las dudas. Según admitió el propio Carváth cuando ejercía, a lo largo de 40 años, unas 6.000 mujeres engendraron cerca de 10.000 hijos tras acudir a sus instalaciones. Desde 2004 y a partir de los 16 años, los hijos pueden pedir la identidad del donante en Holanda. ¿Tú crees que es el padre de la clínica que puede ser su padre? ¿Tú crees que podría ser su hijo? Sí, sí, sí. De la clínica debe ser una testa de la clínica. Por eso es como el derecho de la clínica. Pero sí, yo he visto una foto de él en sus jóvenes, donde estoy muy sorprendente. Y para la verdad, este es el Jan Carbal en sus jóvenes. Y entonces, una vez más, tu foto. Los 25 ciudadanos que han recurrido a la justicia para averiguar si el facultativo es su progenitor, podrán obtener para ello un cepillo de dientes o bien un cabello delfinado. El parecido de algunos niños de la clínica con el médico es llamativo. Yo hijo Hoffman, un varón de 30 años, rubio tirando a pelirrojo con pómulos y boca pronunciada, no puede ser más distinto a su padre legal, moreno y de rostro menos anguloso. Su carácter tampoco concuerda y se parece poco a sus hermanos. Por respeto, Hoffman esperó hasta que muriera su madre para indagar en el pasado, y llegó hasta la clínica en cuestión. La primera vez que vio una fotografía de juventud del Dr. Ian Carbáth casi se cae hacia atrás. Mostradas en el programa Late Night, de la cadena comercial de televisión RTL4, el aire de familia es innegable. Los inspectores del Ministerio de Sanidad han señalado que el desorden administrativo de la clínica de Carbáth era un problema recurrente. Abierta en 1980, el registro de las pacientes no se correspondía con sus respectivos expedientes. Al final, cerró porque no se podía establecer con seguridad la filiación de los niños cuyas madres fueron allí inseminadas. Varias de ellas, hoy con hijos de entre 20 y 40 años. El dueño de una clínica de fertilidad dijo hacerlo por el bien de la humanidad. Esperemos que haya sido así.